Pregunta de la diputada doña Miriam Nugueras y Camero del Grupo Parlamentario Plural. ¿Existe realmente la separación de poderes en el Reino de España? Señor Sánchez, gracias. Señor Presidente del Gobierno. Una pregunta, señoría, tan concreta. Lo único que puedo responder es que sí. Señora Nugueras. Esto que está pasando en el Reino de España, señor Sánchez, no viene de ahora y no es cosa solo de un partido. Esto es el resultado de una guerra partidista entre los de siempre, entre ustedes y el PP. No va de derechas o de izquierdas o de bloques, va de algo tan poco democrático como quién controla el poder judicial y el Deep State en el Reino de España, el PP o el PSOE. Esto es España y ustedes no pueden seguir por más tiempo tapando sus vergüenzas, ni unos ni otros. No vamos a utilizar los votos de la gente que nos ha hecho confianza para participar en el blanqueo del quítate tú para ponerme yo. Y hoy es un buen día para que usted explique a los ciudadanos españoles que el problema no lo teníamos en Cataluña, que el problema no era Cataluña. El problema han sido y son todos ustedes los que se pensaron que suspender la democracia en Cataluña les iba a salir gratis. No estaremos entre los ingenuos que creen que reformar España pasa por regalarles el poder a ustedes, al PSOE, como si el PSOE fuera algo muy distinto al PP. El mismo PSOE que avaló el 155, como el PP. El PSOE que en campaña electoral propone detener al presidente de Cataluña y reforma leyes para hacerlo, como el PP. El PSOE que aplaudió él a por ellos, como el PP. El PSOE que se enfutía de los presos políticos, como el PP. El PSOE que decía y que dice que somos unos delincuentes, como el PP. El PSOE que ahora coloca ministros en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía, como el PP. El PSOE que no paga a Cataluña, como el PP. El PSOE que junto al PP instó al Tribunal Constitucional a suspender la democracia en Cataluña. Y no vamos a participar de esta guerra suya porque, señor Sánchez, existe una alternativa para todos los ciudadanos de Cataluña. Una alternativa que sí que merece la pena. Como decía nuestro compañero Cervera, la única garantía para vivir en una democracia plena, que respete libertades, progreso y derechos fundamentales, pasa única y exclusivamente por la independencia del nuestro país. El procés acabarà no cuando digui usted, señor Sánchez, acabarà cuando siguem independents. Visca Cataluña lliure. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, usted ha hecho, como el dicho, este refrán, ¿no?, que dice «a río revuelto ganancia de pescadores». Porque realmente, señoría, aquí lo que estamos haciendo nada tiene que ver con lo que sucedió en Cataluña. Ustedes incumplieron la Constitución, quebraron la legalidad democrática. Nosotros estamos queriendo que se haga cumplir la Constitución del 1º a 1º a 1º de la Constitución. Es completamente distinto, radicalmente distinto, lo que está haciendo este Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta a lo que dicen ustedes. A ver, ¿el problema cuál es? Uno, el problema es que tenemos al principal partido de la oposición que no acepta el resultado electoral y que, en consecuencia, bloquea la renovación de órganos constitucionales el correcto funcionamiento de la democracia porque considera que el Poder Judicial es suyo. Que sí, que el Poder Legislativo emana de los ciudadanos, de su voto, que el Gobierno se elige por los diputados y diputadas, pero que el Poder Judicial no, estas son cosas serias y esto lo eligen sus señorías del Partido Popular. Hombre, señoría, no me diga que somos iguales. Aquí estamos defendiendo y que se cumpla la Constitución y ellos están haciéndolo contra. En segundo lugar, señoría, ¿por qué hace esto el Partido Popular? Pues es evidente, señoría, no le gustan las leyes que aprueba esta Cámara y el Poder Ejecutivo también a su iniciativa. No le gusta que aprobemos una ley de eutanasia, no le gusta que aprobemos una nueva ley educativa, no le gusta que aprobemos una reforma laboral, que recupera derechos, no le gusta el ingreso mínimo vital. Por eso la ultraderecha y la derecha lo que están haciendo es recurrir ante el Tribunal Constitucional todos estos avances sociales. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen mayoría parlamentaria, no reconocen que están en minoría y, por tanto, tratan de gobernar por atrás, haciendo que el Tribunal Constitucional, con su mayoría conservadora, cercele sus derechos. Y, señoría, ¿qué quiere que le diga? Que el procés ha terminado, ha acabado. No lo he dicho yo, lo ha dicho Jordi Sánchez. Muchas gracias.